Música Pero vamos, te puedo decir que no tiene... Nada que ver. Nada que ver. Hombre, claro. Y... Mira, mira, ya sale. Entonces, tampoco será... Ya salen las burbujas. No será... Lo he comprado con el otro. Espera, espera. No? Espera, espera. Hostia puta. Espera, espera. Que parado? Nada. Si muchas veces lo hago yo eso, para que cambie. Si, así se cansan también. Y cambiando. Vale. Uff. 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 Como se ha caído y esas cosas. Te estoy calando a ti. Con la caña doblada del todo. No hago zoom ni nada de eso, eh. No, no. No hace falta. No porque se... Se va mucho en la imagen. Un pulso. Me caló. Un pulso. Vale, ahí. Vale, ahí. Pues aún te voy a hacer volver a subir otra vez. Si. Un pulso. Un pulso. Está cambiando de orilla. No, pero ya está atado en corto. ¿Eh? Ya está atado en corto, digo. Sí, sí. Creo. Aunque para que ya sabemos lo que hay debajo, eh. Sí, pero hay mucho menos de lo que había, eh. Con muchos sitios que pasamos ya no hay nada. Imaginaos que dan golpes de pasarra gente. Un pulso. Hombre, que se seca todo. Ya, ya. Aquí hay peligro. Aquí empieza el peligro. Empieza el peligro abajo y todo. En su suelo. Pero si la baba está aquí ya cerca, eh. Sí, pero mira, mira. Joder. Una gran gata. Mira la colica. Joder, colica. Es lo que tengo yo. Eso no tiene colica. Ahí va. que sale no sale ahora sale hombre bajo tiene que ser no sea ningún monstruo del agonés pero no, por según lo veas no, según lo que lo veas hombre, para ti no es un monstruo del agonés se ha metido una traga claro yo le he abierto el apetito yo unos bocas ya ya lleva bocas me la ha colado parecido bueno a poner dos más no no ¿qué ha dicho? no me importa jajaja esta escuerza amarilla ¡haz tú! Pues por tanto hay que tener con la mano un poco jolida, eh ¡Va, vuela! ¡Va, vuela! ¡Va, vuela! ¡Va, vuela! ¡Va, vuela! ¡Va, vuela!